No importa que crema, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La novia que nos la dejamos, Paloma, vete para acá A ver, ahora hacia atrás, hacia atrás, poco a poco hacia atrás Pero los chicos con las manos en alto que no me fío No me fío que aprovecháis para tocar lo que no está ahí Para atrás, para atrás, para atrás ¡Palante!